El pie derecha adelante y el pie de atrás. Ajá, sigan la expresión de las mías que las que ponen ustedes para... ...el espacio. ¡Eco lo cual! Uno presenta primero la bola. Lo que hace es medir, medir. Aquella hojita verde, arrímese, a la hojita verde. Ajá, la palabra ríme. Bajito, poquito a poco, poquito a poco. ¡Ay! ¿Hicieron que le pegué a todas las maticas? Sí, hay que medir. Esa me la llevo. Ahora, solo una demostración. No, es que le tiran a una pepita así que se llama Mingo. Ahora, se coloca por allá.